Bien, estimadas amigas, estimados amigos de Sexta Visión. Este que es nuestro canal Rancaguino, nuestro canal regionalista. Por supuesto les damos una muy cordial bienvenida, los saludamos con enorme alegría, siempre con mucha fe, siempre con entusiasmo y con un gran abrazo. De más está decirles, queridas amigas, queridas amigas, que estamos llegando ya en medio de agosto y como esta es la región de O'Higgins, cada vez que recordamos el natalicio de nuestro libertador, es una cosa hermosa, es algo que nos llega al alma y desde ya nos vamos preparando para que el 20 de agosto próximo tengamos una gran celebración del natalicio número 240 de nuestro libertador. Así que como siempre, un cariñoso saludo para todas y todos y vamos a entrar en materia. Tenemos hoy día un excepcional contertulio, un invitado que está con nosotros hoy día, a quien lo recibimos como en su casa y que es un distinguido abogado, es un político de alto rango, es un exdiputado, fue candidato a la presidencia de la República. Hoy día encabezo un movimiento que se llama Acción Republicana y es don José Antonio Cáceres. José Antonio, muy bienvenido. Muchas gracias por la... Muy contento de tenerte acá. Y gracias por la presentación. Pero ya, una gota de agua, una gota de agua en el mar. Me sentí pero agrandado con la presentación y con ese entusiasmo y con esas buenas vibras para presentar el programa. Así que qué alegría estar acá. Muchas gracias. Tiene que ser. Tú sabes que siempre aquí repetimos la frase de San Alberto Gustavo. Contento, señor contento. Hay siempre más cosas las cuales sentirse alegre y agradecido que andar pateando piedras y enojado con Pedro, Juan y Diego. José Antonio, en este programa siempre presentamos la frase de la semana. Y fíjate tú que hay una frase que la dijo ni más ni menos que un genio tan espectacular como Alberto Einstein y que dice así, abro comillas. El deber que tenemos todos cada día es el perdón. Y la voy a repetir. El deber que tenemos todos cada día es el perdón. ¿Qué te parece? Una frase maravillosa. Maravillosa. De un matemático, de un físico teórico. Y yo la llevo al día a día. Porque a veces uno se imagina, hay que ver todos los días, por dónde uno parte. Yo creo que hay que partir por los más cercanos. Por la familia. La familia que es nuestro norte. La señora, los hijos, los parientes más cercanos. ¿Cuántas veces uno se va enojado en las mañanas por algo que pasó el día anterior? ¿Cómo? ¿Te vas enojado alguna vez? No, yo no. Yo no. Yo trato de salir todos los días contento, señor contento, de la casa. Contento, señor contento. Pero hay tanta gente que parte el día, molesta. Y uno dice, bueno, ¿y qué pasa si esa persona, por circunstancias de la vida, sufre un accidente, le pasa cualquier cosa durante el día? Qué lástima haber perdido esa oportunidad de haber salido perdonando al que a lo mejor lo miró feo, al que no le hizo la atención que le podría haber hecho. Tantas cosas que a veces a uno lo dejan como encrispado. Y tomar esa frase yo creo que es una buena motivación, al menos para esta semana, poder tenerla ahí presente. El perdón. Me parece estupendo. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, amigo mío, nos interesa mucho saber de dónde viene tu vocación política. Tú eres abogado y sabemos, yo también lo soy, los que somos abogados siempre estamos muy vinculados con la cosa pública. En fin, nos motiva todo lo que tienes con la cosa pública. Tú podrías estar dedicado a otras actividades, sin embargo, tomaste banderas de lucha y saliste a plantear ideales, lucha política, ser diputado, aspiras legítimamente a ser el presidente de la República. ¿De dónde viene esa vocación? De mis padres. ¿De tus padres? Sí, yo creo que lo que uno recibe en el hogar, a uno lo va llenando, a uno lo va completando como persona. Y claramente lo que a mí me tocó vivir en mi casa, que eran dos personas inmigrantes que fueron muy bien acogidas en Chile, que formaron una gran familia. Ellos llegaron con dos hijos, después llegamos a ser diez hermanos. ¿Diez hermanos? Mira, las familias. Diez, yo soy el menor de los diez. Una familia numerosa. Muy numerosa, pero siempre una familia y una casa de puertas abiertas. Bien. Mis padres siempre atendían muy bien a las personas que venían. Nosotros vivíamos al lado del Camino Viejo, la carretera Cinco Sur Antigua, al lado del tren. Lo que hasta fue la carretera paraamericana alguna vez. Esa misma. Y por ahí pasaban los que antes se denominaban los andantes. Los andantes, sí. Personas que andaban con un saco al hombro. Así es. Y caminaban de Santiago a Rancagua, Rancagua a Curicó. Y todas esas personas generalmente pasaban por la casa. Y desde pequeño uno veía que siempre había un sándwich, que había una taza café para cualquier persona que pasaba. Y eso yo creo que fue la primera aproximación al servicio. A decir, ¿saben qué más? Hay personas que lo están pasando muy mal y que si uno tiene un poquito más que el otro, puede entregarse. Bueno, eso se complementa en la universidad, estudiando Derecho. Y ahí se me abre un mundo político y ahí ya entro en la cosa gremial y política. Entrás que en esta cruzada en que te vemos. Y feliz. O sea, y es algo que además me gusta. Se te ve muy complacido. Uno siempre tiene que hacer también las cosas que a uno le gustan, que le agradan. Uno no podría estar en política o en los medios de comunicación, en una profesión, siendo atractivo para la persona o convenciendo a las personas de las cosas buenas, si uno mismo no cree en ellas. Yo creo en la política, en la buena política. La verdad es la política. La verdadera política. Y eso lo yo trato de transmitir. A veces cuesta. Y hay personas que se ponen en el lado opuesto y siempre encuentran todo malo. Yo trato de encontrar las cosas positivas y defender mis planteamientos con pasión, con ganas, con fuerza. Siempre en el mundo de las ideas. Nunca en la descalificación personal de las personas. Que es lo que uno a veces ve en el frente. Así es. Empiezan con los ataques personales porque no son capaces de debatir las ideas que uno puede defender perfectamente. Ellos van a lo personal, a la injuria, a la agresión, a la violencia. Me recordaste a mi inolvidable maestro Jaime Izaguirre. Jaime Izaguirre alguna vez nos dijo, mira, en Chile se usa una frase equivocada. Se dice, hay que respetar las ideas. No, mi amigo. Si las ideas que yo escucho estimo que son equivocadas, yo tengo el legítimo derecho de impugnar. Lo que yo respeto es la persona que sostiene esas ideas. Eso es. Hay que respetar las personas. Las ideas yo las puedo atacar. Legítimo, ¿no? Y me parece que es lo correcto. Ahora estamos al revés, fíjate. Se ataca a la persona antes de decir por qué esa persona está equivocada. Bueno, eso es lo que vemos hoy día. Mucha agresividad. Mucha agresividad. Cuando uno dice A y el otro dice B, el otro dice, no, es que yo no te acepto el B. Pero ¿por qué no vas a aceptar el B? Si es una idea, igual que la tuya, y que hay que debatirla. No. Como dicen muy bien, hoy día van a la persona, van a la agresión física, verbal y psicológica. Al hueso. Claro. José Antonio, tú aspiras legítimamente a presidir este país. ¿Cuál es tu visión de nuestro país? ¿Cuál es tu visión de Chile? ¿Cómo lo ves? ¿Qué tiene de bueno nuestro país? ¿Qué tiene de malo? ¿Hacia dónde encaminas tú tus programas, tus iniciativas? Bueno, siempre he visto Chile como un país especial. Un país que tiene una potencialidad gigantesca. Más que por los bienes o las riquezas naturales que tiene, pero que podría ser como Argentina, Venezuela, Brasil, que son inmensamente ricos. Nosotros somos muy ricos en personas, en la calidad humana de la gente que vive en Chile. Y eso nos da una potencia mayor que a otras países que solamente viven como de la producción. Los chilenos se han destacado a nivel mundial, en las distintas áreas. Y eso es algo que nos pone en la primera línea. Pero para que estemos en la primera línea, tiene que haber un respaldo, tiene que haber una estructura, un Estado que potencie esas capacidades de las personas de poder llegar muy lejos. Y eso es lo que a veces se ve coartado en Chile. Cuando hay un Estado gigantesco que lo único que busca es imponer su criterio y no dejar que las personas se vayan desarrollando, ahí vemos cómo se va limitando y coartando todo el desarrollo país. Entonces yo veo un país que se proyecta, pero en la medida que hay un Estado, una institucionalidad que fomenta la creatividad, el emprendimiento, el desarrollo de las personas. Eso es algo que he hecho de menos y que durante los últimos gobiernos de la concertación, la nueva mayoría o como le quieran poner, se ha ido coartando. Porque se dice, el Estado es más capaz de educar a los niños, el Estado es más capaz de definir el transporte público, el Estado es más capaz que todo. Y eso es mentira. Ese es el país que yo sueño, un país que se desarrolle con un Estado más pequeño, más eficiente y que ponga a las personas en la primera fila y no al Estado en la primera fila. O sea, esta frase, el Estado mejor es el menor, ¿te interpreta? Un Estado mejor es el más pequeño y más austero, que cumple su rol y que permite que las personas se desarrollen en plenitud. Y tecnificado. Absolutamente. Y eso es algo que hoy día estamos a años luz. El mundo privado se ha ido tecnificando, avanzando. Nuestra agricultura se ha tecnificado maravillosamente. Y el Estado sigue con el timbre, con el papel, con las rumas de carpeta. ¿Dónde queda toda la tecnología que hoy día nos rodea dentro del Estado? No está. Porque muchas veces los malos funcionarios públicos aprovechan la burocracia malentendida para tener más poder. Y cualquier cosa que debele, ¿no es cierto?, cómo se presentan los papeles, en qué lugar va cada carpeta, eso le quita poder. Por lo tanto, no quieren avanzar. Y eso requiere una modernización urgente del Estado. Sin duda, una gran tecnificación. Dime una cosa, José Antonio. ¿Cómo ves tú el actual gobierno que encabeza Sebastián Piñera? Y quiero que me contestes lo siguiente. ¿Cómo sería el gobierno actual si tú lo estuvieras presidiendo, si hubieras tenido éxito en las pasadas elecciones? ¿Qué diferente habría visto? Bueno, primero, decir que, en comparación con los cuatro años que veníamos saliendo de la expresidenta Michelle Bachelet, este es un gran gobierno. Si hubiera gobernado Chile, no estaría siendo mejor que la Bachelet, no te quepa duda. Esa es la primera declaración. Y lo segundo, bueno, si la gente me hubiese favorecido, a mí, con la elección presidencial, habrían cosas que serían distintas. Primero, yo sí habría mantenido, en la palabra, respecto de la baja de impuestos. Yo creo que un país se desarrolla y progresa en la medida que yo le doy espacio a los emprendedores. No en la medida que yo les voy quitando lo que van ganando para decir, yo con esto voy a repartir lo que se necesita. No, yo tengo que repartir lo que corresponde a las personas en justicia, pero tengo que dejar que las personas, los emprendedores, vayan agarrando vuelo en la economía para que el país crezca. El Estado no es suficiente generador de riquezas y de recursos para sacar adelante un país. Primero, yo habría bajado los impuestos o habría eliminado barreras que instala el Estado para que la gente empiece a desarrollarse más rápido. Lo segundo, yo habría tenido una actitud más firme aún con el tema de la delincuencia, el narcotráfico y todo lo que es contrabando. Yo creo que en eso nosotros tenemos que insistir, uno, en fortalecer las policías, en darle más atribuciones y respetar las atribuciones de carabineros, policías de investigaciones y de gendarmería, pero también enfocar la nueva legislación a que eso se vaya recuperando, que se vaya recuperando el respeto en el país. En el tema de la Araucanía, claramente yo no habría negociado con Celestino Córdoba. Con Celestino Córdoba, duele el corazón. Yo creo que eso es un error de un gobierno, no ceder ante las presiones de alguien que está condenado por la justicia. Tampoco me sentaría a conversar con alguien que lidera una organización que comete atentados y reivindica los atentados como el líder de la CAM. Bueno, son señales claramente que yo habría dado de manera distinta. Tampoco caería en tomar las banderas de la izquierda ideológica en cosas como hoy día que tienen al Parlamento casi paralizado en el debate de la identidad de género, de la adopción ovoparental, del tema ahora del aborto libre. Bueno, yo creo que esos no son los temas que le interesan a la ciudadanía. O sea, falta un sentido de realidad de la oposición actual al gobierno de poner los temas que realmente son relevantes. El tema de la salud, el tema de la educación, el tema de la seguridad ciudadana, el tema de la conectividad, que son temas que nos afectan en el día a día. Y el gobierno cae en el juego de la oposición al ponerle urgencias o empezar a debatir ciertos temas legislativos que yo creo que no le van a cambiar la vida a nadie en Chile. Puede que sea relevante para un grupo de personas, y eso hay que respetarlo, pero claramente no van a cambiar las bases del desarrollo de nuestro país. Así que en esa línea habría habido un tema bastante distinto. En el tema de la educación, claramente yo me habría enfocado de inmediato a fortalecer lo que es el liderazgo de los directores de los colegios, a fortalecer el rol de los profesores. Hoy día estamos a puertas de un llamado a paro de los profesores. Tienen una múltiple gama de solicitudes, pero hay una que claramente hay que respaldar con mucha fuerza, es que no se le puede levantar la voz ni la mano a un profesor. Hoy día la falta de respeto hacia la autoridad del profesor es algo impresionante. Impresionante. Deprimiente. Claro, porque son las bases sobre las cuales nosotros construimos una sociedad sana. Y así hay materias. Por ejemplo, yo no habría tocado el tema del financiamiento de las Fuerzas Armadas, que ahora se quiere abrir un debate y decir, miren, queremos terminar con la ley del cobre, porque ya no es ley reservada, porque ya es pública, se quiere cambiar el sistema de financiamiento. Yo creo en ese tipo de instituciones bien formadas, bien equipadas, bien preparadas. Habría salido del Pacto Bogotá al día siguiente. Mucho rato ya. Muy de acuerdo. Se fija, habría evitado cualquier síntoma de nepotismo dentro del Estado. Yo jamás permitiría que parientes de parlamentarios, parientes de ministros, asuman roles en el Estado. Ninguno de los hermanos, a pesar de que son tantos. No, son mis sobrinos. Son mis sobrinos. No, ninguno. Ninguno porque mis hermanos ya están mayores. Ya están mayores. Sí, pero yo creo que eso le hace daño a la política. La gente tiene una mirada distante de la política, en gran parte por el tema del nepotismo, por el tema del apitutamiento. Y son señales que hay que dar al inicio. El tema de la austeridad. Estuvimos viendo algunas partes del Mundial. Y mostraban ahí a la presidenta de Croacia. Sí. Bueno, esa es una imagen especialísima. Además que es muy atractiva como mujer, por cierto. Se va a ir de parte, cuidado. Estamos fuera de la Comuna de Las Condas. Ah, ya. Pero ella da un ejemplo a seguir. Compre su entrada, va casi a la galería, pero seguramente fue a lo que es la tribuna. De una cosa así. La veo como un hincha mal, vale, así. Se fija a diferencia de lo que ocurre en España, donde el actual dirigente máximo, ¿no es cierto?, toma el avión junto a su señora y se va a ver un concierto pagado por todos los españoles. Bueno, yo creo que ahí hay dos modelos de gobierno. Y el presidente de Podemos, Iglesia, una casa de seiscientos y tantos mil euros. Bueno, yo creo que son... Esa es vida, pues hombre, ¿no? Bueno, pero esas son las cosas que yo creo que hay que ir mostrando. Y eso que anda... Oye, el líder de la izquierda española, ¿qué tal? Bueno, no se sale del esquema en general de los liderazgos de izquierda. Porque cuando nosotros vemos lo que era Chávez, lo que es Maduro, lo que es Ortega, lo que es Castro, siempre, o lo que era Kirchner en Argentina, siempre esos gobiernos tienen como líderes a las personas más ricas del país, no por sus propios méritos, sino por haber estado a cargo del gobierno y haber usufructuado los bienes del Estado para sí mismo. Entonces, mi gobierno habría marcado una línea súper clara en el tema de la austeridad, en el tema de la modernización, en el tema de la autoridad, que creo que estamos empezando a echar de menos en este gobierno. ¿Cómo se restituye la autoridad en este país que hoy ya está tan venida a menos? ¿Hay alguna receta? Yo creo que lo primero es devolverle la autoridad a instituciones, y en esto yo no me canso de reconocer el valor de las instituciones de carabineros, policía, investigación y gendarmería. Si nosotros le empezamos a devolver autoridad a esas instituciones, que son las que por lo demás nosotros como sociedad nos pusimos de acuerdo para entregarles el uso de la fuerza y el uso de las armas, pero hoy día cada vez que un carabinero hace uso mínimo de la fuerza de las armas, se le va toda esa línea de izquierda ideológica encima. Por lo tanto... Termina destituido y ya está preso. Claro, y como dice el dicho en Chile, el hilo se corta por lo más delgado. Ahí hay que hacer un cambio. En el tema de los profesores, hay que hacer un cambio radical en devolverle la autoridad a los profesores en el aula de clases. Si aquí un niño... ¿Pero cómo lo logramos concretamente? Con disciplina. Aquí nos hemos acostumbrado a que en los liceos emblemáticos, los jóvenes se toman los liceos, queman parte de los liceos, atacan a los transeúntes, atacan a los profesores y no pasa nada. Por eso yo soy de aquellos que creo que hay que elevar las sanciones. Si yo sorprendo a un joven con bombas molotov, eso es un delito. Mi pobre instituto nacional transformado en un cuchitín de mala muerte. Y era uno de los mejores colegios de Chile. Pero la disciplina que había, ayayay. Bueno, pero eso se perdió. Hoy día llega risa. Y eso se perdió. Bombas molotov contra carabineros, chacos vestidos de overol, hay una brigada de los overoles, a vista y paciencia de todo el mundo. ¿Qué le pasó al alcalde de Sandy? No se la pudo. Bueno, yo creo que él está empujando las medidas correctas. Pero hay que respaldarlo. Y hay que decir que el joven que infringe una norma tan básica como la convivencia interna, ya no puede ser parte del instituto nacional. O ya no puede ser parte del establecimiento educacional que lo acogió. Y tendrá que buscar otro. No es que se quede sin educación, porque aquí de nuevo se instala como el extremo. Es decir, no, es que tú no quieres que este joven se pueda educar. Sí, que se eduque, pero en otro lugar. No que ocupe el puesto en el mejor establecimiento, en lo que era el mejor establecimiento de educación nacional. Primer foco de luz de la nación. Así dice su himno, que lo cantaba con tanta devoción y entusiasmo. ¿Qué te parece la historia de la tómbola? ¿La mantienes o la eliminas? Yo la eliminaría de raíz. Lo que pasa es que yo además fui muy contrario a la modificación de todas las normas de leyes escolares que se llevó adelante por Michel Bachelet. Ahí la frase para la historia, y que ojalá nunca se le olvide a las personas, es cuando el ministro, el ex ministro Isaguirro decía le vamos a quitar los patines a los que lo tenían. En lugar de decirle vamos a poner patines a todos, ¿no es cierto? Bueno. Y yo sí creo en que deben haber proyectos educativos de acuerdo a los distintos colegios. O sea, ¿por qué un grupo de apoderados no puede tener un proyecto educativo valórico, otro uno deportivo o cultural? Esa es la diversidad que tiene que tener la educación en Chile. Y esa educación la puede prestar un municipio, o ahora estas instituciones nuevas, la puede prestar un particular con subvención del Estado. Y sigue siendo educación pública, porque es los impuestos de todos nosotros los que se ponen a la exposición. Y yo, apoderado, elijo el colegio en una tómbola. Si la tómbola, todavía no vemos los efectos reales que puede llegar a tener. Pero alguien que vive en un extremo de la ciudad, puede salir sorteado en el otro extremo de la ciudad. Y ahí, ¿cuál es la respuesta a la familia? Porque la familia que busca calidad, pero también cercanía. Para que su hijo vaya a un colegio lo más cercano posible al lugar donde vive, en la medida que tenga calidad en la enseñanza. Y eso es algo que se ha ido perdiendo en el tiempo. Esto es lo más contrario al mérito que debemos potenciar y fomentar en la juventud. Va a ser mérito. Una oscura tómbola. Bueno, espero que el 2022 desaparezca. Bueno, haremos lo posible primero por mantenernos vigentes hasta el 2022. Porque eso va en la línea de si a mí me gustaría ser candidato nuevo. Yo siempre digo que me encantaría ser candidato presidencial de nuevo. Es decir, yo creo que no puedes impedir ser candidato de nuevo. Porque estás ya en una cruzada que no puede quedar abandonando. Bueno, yo tengo mucho entusiasmo. Aunque no te guste, vas a tener que apechugar. No, no, si me gusta, no, 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 si yo nunca he dicho, yo no soy, yo soy de aquellos políticos que tienen las cosas de frente. Me pongo en una tesis que no existe, por supuesto. Yo me pongo en el lugar de lo políticamente incorrecto. Lo políticamente incorrecto. Porque tú le preguntas a muchos que están circulando y te dicen, ¿y usted sería candidato? No, jamás, yo estoy dedicado solo a lo mío, solo a hacer lo que tengo que hacer hoy día. Y eso es mentira. Es mentira. Si es absolutamente legítimo y positivo para el país que la gente que quiere ser candidato presidencial lo diga transparentemente para que las personas sepan hay que detenerse. Nada peor que alguien que simula no querer ser y hace todo para ser. Porque eso es claramente lo que al final termina alejando a la gente de la política. Mi estimado José Antonio, mira, muchos lo hemos sentido muy dolidos, yo te digo, yo soy alguacil, yo entero el círculo amigo de Carabineros. Con esta bola de corrupción que últimamente ha surgido en el país, que afectó a Carabineros de una manera sorprendente. Escucho a algunos amigos oficiales y dicen, no, no, podemos explicarnos esto, qué diablo lo que pasó. ¿Qué se hace para, primero, corregir el daño ya causado y prevenirlo a futuro? No, que estas cosas no vuelvan a repetirse. No hablo solo de Carabineros, hay muchas otras situaciones. Bueno, yo creo que primero hay que decir eso. Esto no afecta solamente a la institución de Carabineros, esto afecta a la sociedad. Así es. ¿Cuántas personas que hoy día nos están mirando tienen en su computador un programa sin licencia? ¿Cuántas personas compran sin boleta? Sabiendo que están comprando sin boleta. Entonces, a veces uno mira y dice, no, ¿cómo es posible? Pero uno se mira a sí mismo, ve si está cumpliendo ciertas normas, entonces todos tenemos algún grado de responsabilidad. Las instituciones tienen más porque tienen ciertos organismos de control que en algunos minutos han fallado. Pero aquí falló todo. Falló la Contraloría, falló la Contraloría Nacional de la República, falló el Congreso, falló el Gobierno y claramente las personas son las que se aprovechan de esas ventanas que van quedando y hacen fraude o cometen delitos. Lo que sí yo le reconozco a Carabineros es que es una institución que entrega toda la información. A diferencia de lo que ocurrió en los partidos políticos, donde todo se cerró, todo se acabó, algunos pagaron la cuenta más fuerte que otros, pero claramente Carabineros ha mostrado todo y yo creo que es una institución que va a resurgir y tiene una valoración de las personas enorme. Más allá de que unos pocos hayan podido cometer delitos, sigue siendo de las instituciones más valoradas. Cuando uno ve las encuestas, está la PDI, Carabineros, las Fuerzas Armadas, arriba y abajo, ¿quiénes están? La política, el Congreso, los tribunales. Así estamos. Bueno, anhelamos que Carabineros se recupere, somos amigos, admiramos su trabajo, es esencial además cuando uno ve y escucha el lema orden y patria son dos cosas que son maravillosas. La patria que es lo primero que tenemos y el orden sin el cual, caramba, es difícil que una patria cambie. Así que ojalá esperamos una recuperación y que el 2022 en adelante no ocurran estas cosas. Eso esperamos. Bueno, todos esperamos lo mejor para Chile. Así que trabajaremos firmes para que las cosas vayan mejorando siempre en Chile. Tú hacías mención a la delincuencia delante que nos tiene a todos sumamente complicados. ¿Cuál es la receta para frenar la delincuencia? Ponerle coto de alguna vez. Por todo porque han cambiado los gobiernos, han cambiando y vemos que las cosas siguen iguales. No observamos grandes diferencias. Bueno, hay un problema profundo que es el tema legal. Que no se ha podido modificar algunos artículos, por así decirlo, algunas normas del Código Penal para hacerlas más efectivas. ¿Cómo no? Como no podemos hacerlo porque el Parlamento sigue teniendo mayoría, esa izquierda ideológica que no cree en el cumplimiento real de las penas, nosotros lo que tenemos que hacer es devolverle de nuevo autoridad a la fuerza policial. Aquí, más que más normas, es decir, mire, vamos a aplicar las que están. Y le vamos a dar las condiciones y el respaldo a Carabineros y a investigaciones para que cuando procedan y hagan una detención, esa persona termine presa. Porque aquí Carabineros cumple su rol y la justicia no la está cumpliendo. La puerta giratoria. ¿Tú crees en la puerta giratoria? O sea, hoy día ya no hay puerta. Quedó el vano abierto. Quedó el vano abierto. Y ahí, ¿qué hay que hacer? Bueno, incorporar también dentro de la transparencia al Poder Judicial. Si aquí nosotros tenemos que mostrarle a la ciudadanía quiénes son los jueces que reiteradamente liberan a las personas que Carabineros captura. Hay situaciones donde Carabineros ha capturado 30 veces a una persona y 30 veces queda en libertad. Andaban en libertad con 19 arrestos previos, cometiendo la muerte de una pobre mujer no sé dónde. Bueno, entonces el Estado también tiene un deber de mostrarle a la ciudadanía y decirle, mire, aquí en Rancagua tenemos, no sé, 50 jueces. Curiosamente estos 50 jueces hay 5 que son los que siempre dan la libertad. Bueno, digámosle a la sociedad, mire, estos 5 jueces, porque es transparencia. Yo no estoy mostrando nada que no esté en las redes. Está en la red. Pero yo lo mostraría de una manera más práctica para que la gente lo pueda ver. Y hay ciertas circunstancias de protección a las víctimas que hoy día no se están dando. Hoy día la Defensoría Pública atiende a los delincuentes y las víctimas no tienen nada. Y siempre la respuesta es, mire, lo vamos a ver. Bueno, partamos haciendo... No hay mucho entender eso, fíjate, que el Estado persigue a los delincuentes y el mismo Estado los libera después. Y se le paga al Defensor Público por... Con las patas de todos nosotros. Se le paga al Defensor Público por sacarlo. ¿Qué te pareció la frase de Hernán Narraín? Hay muchos jueces de izquierda. Que tiene razón. Despertó una tempestad en su momento, por supuesto. Bueno, pero que tiene razón. Cuando se habla con franqueza, molesta. Él dijo una verdad. Y el problema no es que los jueces sean de izquierda, porque el juez puede ser de izquierda de centro o derecha. Es que interprete la ley. O aplique la ley de acuerdo a su pensamiento político. Ese es el problema. El problema no es que sea de izquierda. El problema es que no aplique la ley. Y eso es lo que estamos viendo muchas veces en Chile, que hay una reinterpretación de la ley que no le corresponde al juez. El otro día me tocó en un programa donde una jueza mencionaba que ella ocupaba dictámenes internacionales. De tribunales internacionales, de derechos humanos, esto y lo otro. No le corresponde. Derecho extranjero. Bueno, van formulando una especie de jurisprudencia los jueces que no les corresponde. Si el juez donde está la ley clara, el juez no le toca interpretar el sentido de la ley. Tiene que aplicar la ley. Y eso es algo que los jueces de izquierda, de formación de izquierda, están haciendo cada vez más. Por eso los dichos de Hernán Larraín eran ciertos. Quizás no eran tan prudentes para un ministro. No era políticamente correcto. Correcto, pero era verdad. Bueno, vamos a hacer un breve alto, estimado José Antonio. Queridas amigas, queridos amigos, no se nos vayan que estamos de regreso en un santiamén. Vamos y volvemos. Pueden robar tu auto aunque sea nuevo. Mucho cuidado. En ningún lado estamos a salvo de que esto pase. Si alguna vez has sido víctima de un robo, sabrás el coraje y la impotencia que se siente. Tu vida podría estar en peligro. Librería Café Cervantes, ubicada en el Paseo de Independencia de la ciudad de Rancagua. Con más de 60 años de tradición familiar, entregando a sus clientes una amplia variedad en artículos de oficina, escolares, papelería y joyetería. Los invitamos a conocer su segundo piso, en el que podrán disfrutar del placer de la lectura en compañía de un buen café y que junto a otros productos y sorpresas le harán despertar los sentidos. Cervantes, la más grande y tradicional librería de Rancagua, ahora con una nueva cara y la calidad de siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, queridas amigas, queridos amigos, ya estamos de regreso en este subprograma Conversando, con su amigo Mario Barrientos Osa, y lo estamos haciendo con un contertulio que yo llamo de Campanillas, como es don José Antonio Cast, a quien le hemos dado una muy cordialísima bienvenida, por cierto. José Antonio, mira, quien te habla es un ojiguiniano de corazón, y no tiene nada de raro porque esta es la región de Ojiguín. Aquí funciona un instituto ojiguiniano de Rancagua, creado en 1942, hace ya 76 años. Y hacemos algunas publicaciones relacionadas con la vida y obra del libertador. Normalmente leemos algo, hoy día no lo voy a hacer porque quiero aprovechar el tiempo al máximo, por supuesto, con tu inapreciable presencia. Pero quiero aquí en cámara obsequiarte un ejemplar de mi libro, Perlas Ojiguinianas. Tú me dirás, ¿por qué perlas? Porque son pequeños, breves relatos, breves crónicas, son 40 en total, cada uno es una perlita porque reluce en ella todo lo que el libertador nos dio como militar, estadista, hombre que creó constituciones, que trajo educación, eso, muchas cosas. Así que, en reemplazo de la lectura y la perla, me permito obsequiarte este libro que queda en muy buenas manos. Pero muchas gracias. En muy buenas manos. Y yo sé que tu tiempo es lo que menos tienes en este minuto. Y gracias por la dedicación, la dedicatoria. Pero primero, la dedicatoria como corresponde. Así que he tenido el agrado de poner este libro en tus manos. Muchas gracias. Y que ojalá, de vez en cuando, le echen una pasadita así, rápida. Pero de todas maneras. Como son 40 horarios relatos, se lee sin mayores complicaciones a ratos. Tiene esa virtud. Bueno, contento de lo dejado en tus manos. Muchas gracias. Amigo mío, estamos en la región de O'Higgins. ¿Qué opina José Antonio Kast de la descentralización, de la regionalización? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la mejoraría José Antonio Kast, presidente de la República? Bueno, la fórmula más concreta que me dio un amigo una vez para la descentralización fue una frase muy sencilla que decirle. El día que los ministros le contesten el teléfono a los intendentes a la primera, va a haber descentralización real. ¡Qué buena me pareció eso! Y es verdad. ¿Podrá suceder con los futuros gobernadores regionales? Bueno, los futuros gobernadores regionales... Que van a tener peso propio ya. Sí, pero les va a faltar peso. Porque muchas de las atribuciones van a seguir siendo del delegado presidencial. El delegado presidencial, sí. Y eso es algo que sí hay que ver en cambiar. ¿Tú crees que no está resuelto eso? No, no está resuelto. Y esto fue un cambio más político que de descentralización real. Porque se habían puesto ciertos plazos para decir, nosotros sí creemos la descentralización, por lo tanto vamos a elegir ahora a los intendentes. Y la pregunta que yo le hago muchas veces a la gente, bueno, ¿y usted sabe quiénes son los cores? Mucha gente dice, uy, ¿y con qué se come eso? Porque muchas personas no saben lo que es un consejero regional. Y fíjate que, a pesar de que ahora son electos por voto popular y por tanto ha habido campaña, pero queda como oculta la campaña porque como va aderezada con otras elecciones de cargos más conocidos, queda opacado. Yo a veces te pregunto y le hago también a las personas, le digo, oiga, mire, ¿cuáles son los concejales de su comuna? Mencióneme tres, si es que son seis, siempre la mitad. O mencióneme cinco, si son diez. La gente llega quizás a dos. A quizás a dos. Y cuando uno ya le pregunta por su core, no sabe ni siquiera por quién votó, porque ya no se acuerda. Por lo tanto, no solamente el votar es lo que nos lleva a lograr una real descentralización, sino que la gente pueda empezar a determinar en qué gastar los recursos. Esto requiere un plan país. La verdadera descentralización requiere que nosotros hagamos inversiones a nivel regional que a la región, ¿no es cierto?, le devuelvan un potencial de crecimiento y desarrollo. Muchas veces se determinan las cosas en Santiago y la licitación se termina cortando en Santiago, no en la región. Y en la región nosotros deberíamos decir, bueno, ¿cuáles son los temas más importantes para levantar la región? Al principio del programa hablábamos de los corredores biooceánicos. Así es. Bueno, si es que el corredor biooceánico es fundamental para el desarrollo de la sexta región, bueno, es ahí donde nosotros tenemos que decir, con esto se va a producir una descentralización, porque va a haber un cambio en el eje de la región metropolitana hacia el puerto, y voy a tener movimiento local acá. Por ejemplo, en Talcahuano, el tercer dique de Asmar, es fundamental para el desarrollo de todo Chile, porque los nuevos buques que pasan por Panamá no tienen servicio de cabotaje, perdón, no tienen servicio de astilleros, de muelles, en ninguna parte de toda la costa pacífica. Por lo tanto, si nosotros lo hiciéramos en Talcahuano, claramente sería un polo de desarrollo. Y así tenemos que buscar en cada región cómo tener polos de desarrollo que hagan que no se dependa siempre de la capital. Pero hay un problema adicional, que dentro de las regiones también se produce una centralización dentro de lo que es la capital regional, siempre como que absorbe lo que debiera ser para las otras comunas aledañas. Y ese es un tema dentro de la región también que tiene que ser objeto de preocupación. Uno no puede imponer la descentralización, no porque yo diga, mire, ¿saben qué más me voy a llevar la universidad que se instaló aquí, Apichilemu, voy a descentralizar? No, porque no voy a tener posibilidad de llevar los mejores profesores para Apichilemu. Así es. Eso sí lo voy a poder lograr en la capital regional. Pero hay otras situaciones, la conectividad. O sea, si nosotros vamos camino a Apichilemu, bueno, ese camino hoy día ya debería ser de casi dos pistas por lado. Y sigue siendo una delgada franja. Se está pasando hasta Santa Cruz, cosa que me alegra mucho, pero ojalá que siga. Pero tiene que seguir, porque si realmente queremos que las personas empiecen a habitar en las distintas comunas, tienen que tener las mismas condiciones de servicio que puedo tener en la capital regional o en la capital nacional. Por lo tanto, la descentralización es mucho más que elegir un intendente. Es desarrollar proyectos sustentables y que potencien cada una de las regiones, entre algunas de las cosas que hay que hacer. Es inexplicable. Inexplicable. Y la violencia no puede tener espacio dentro de las universidades y menos dentro de una facultad de derecho. De derecho, que el derecho es la renuncia a la fuerza, por definición. ¿Cómo se puede entender eso? Así que yo creo que ahí, así como se exigía renuncia de profesores y otras cosas, es que a mí me parece bien que si un profesor infringe las normas de conducta, de responsabilidad, se le instruya un sumario, pero que tenga la facultad de defenderse también. Pero no puede ser que la Universidad de Chile, en su facultad de derecho, apele a una especie de tribunal popular, a que unas pocas personas determinen quién puede entrar, quién no puede entrar, quién puede hacer clases, quién no puede hacer clases. Eso es la violencia. Una censura, un veto a profesores que son exitosos por su posición. Bueno, eso es una violencia inaceptable. Inaceptable. Que las autoridades han permitido. Por lo tanto, también uno debería cuestionar a las autoridades que han permitido que esto llegue a esa circunstancia. ¿Qué opinas tú de esta oleada de feminismo que hoy día nos rodea? Yo he escuchado algunas opiniones tuyas que no son muy condiscentes, pero me gustaría escucharlas aquí. Bueno, el feminismo, como lo vemos en su expresión hoy día, es una ideología. ¿Tú lo consideras una ideología? Como se está expresando hoy día. Es la forma en que se expresa acá. Yo soy contrario al machismo, soy contrario al feminismo extremo, y en este caso se está usando como una ideología donde el conjunto es más importante que el individuo. Y eso es la ideología de izquierda, donde es todo por el grupo y nada por la persona. Y hoy día no les importan las personas, a ellos les importa su ideología. Y si la persona se opone, es sacada del grupo y denostada, violentada. Y ese grupo impone por la violencia sus principios o sus ideas. Eso es lo que vemos hoy día. Yo no tengo problema en que la gente se manifieste, no tengo problema en que la gente marche por las calles. Pacíficamente legítimo. Si quieren marchar con ropa o sin ropa, la verdad es que no me importa. Pero lo que sí me importa es cuando ya afectan la propiedad privada, la vida de las personas, y atacan a las personas. Porque eso es lo que hemos... Bueno, dentro de este mismo desarrollo de la protesta, se ampara o se mezclan con ellos delincuentes. Y lo que había ahí eran actos vandálicos de destrucción. Y cuando las mismas personas que están manifestándose van a impedir esto, esos delincuentes son los que terminan acuchillando a tres mujeres. A tres mujeres y a un carabinero, me parece. Bueno, pero el problema ahí es que las que dirigen esto desde esta ideología, dicen, estos son los pro vida. Ellos nos atacaron. Y eso es mentira. Y eso es lo que hay que desenmascarar una y otra vez. Lo que ocurrió ahí es que al amparo de la noche y de esta manifestación que iba terminando, delincuentes se toman un sector y empiezan a destruir. Pero es dentro de la misma manifestación. No son personas que piensen distinto o que por pensamiento ataquen a las personas que están ahí. Eran delincuentes. Y eso hay que decirlo con sus letras. Y no aprovechar, como lo hacen algunas de las dirigentes, hasta decir, miren, esto es fruto de la violencia a los que piensan distinto. No, ahí habían delincuentes. Y ahí el Estado, de nuevo, tiene que ser mucho más proactivo en descubrir y mostrar quiénes son esos delincuentes que realizaron esos actos delictivos. Así es. Al margen de esta movilización, que por supuesto merece todo tipo de reproche, pero en cuanto a la situación que la mujer todavía tiene de desmedro en algunos campos de la sociedad, ¿qué pueden esperar las mujeres de Chile en una presidencia de José Antonio Castro? Primero, respeto. Respeto. Porque no hay desarrollo social si no hay respeto. Bien. Lo segundo es destacar que siempre hombre y mujer son iguales en dignidad. Por lo tanto, cualquiera que pase a llevar la dignidad de otro, sea hombre o sea mujer, bueno, tiene que recibir la sanción o tiene que recibir el repudio de el que esté en autoridad. Aquí nosotros no podemos amparar temas de arbitrariedad, temas de discriminación. No solamente porque sea mujer, sino porque es persona. Nosotros no podemos discriminar a nadie por su condición. Y eso es algo que hay que hacer muy tajante. Y ahí, de nuevo, el primer ejemplo lo tiene que dar el Estado. Si el Estado es el empleador más grande que existe en Chile, aquí muchas veces dicen, no, mire, es que aquí la diferencia es salarial. Bueno, ¿y qué pasa dentro del Estado? Hay igualdad en las condiciones, pero hay que definir muy claramente en qué vamos a nosotros a cifrar la igualdad. ¿Cuáles son los parámetros para medir? Porque yo no solo puedo medir por qué es hombre o por qué es mujer. Tengo que poner parámetros muy claros para definir quién va a ganar y cuánto va a ganar y por qué va a ganar tanto uno u otra persona. Esos parámetros hoy día todavía no están definidos. Pero se pueden definir. Todo se puede ir definiendo en el tiempo, pero tiene que ser objetivo, no subjetivo. Y lo que vemos hoy día es que hay un grado de subjetividad muy grande en algunas de las decisiones que se toman. Las reglas claras mantienen la amistad. El respeto, las reglas claras, y saber que aquí no corresponde que nadie sea discriminado arbitrariamente en ninguna circunstancia. Oye, eso es una cosa que nos agrada mucho escuchar. Dime una cosa. Este movimiento Acción Republicana que tú lideras, ¿cuál es su proyecto, su orientación? ¿Cómo está constituido? ¿Cómo está caminando? Y si alguien quiere incorporarse, ¿qué debe hacer para incorporarse? Bueno, hoy día nosotros estamos a través de las redes sociales y si alguien quiere conocer más de Acción Republicana y de las personas que ayudan a coordinar regionalmente este nuevo movimiento, está www.accionrepublicana.cl. Ahí ya se genera un vínculo y se van conociendo las cosas que estamos haciendo. Tenemos varios campos de acción, pero lo que apuntamos es a buscar nuevos liderazgos. ¿Nuevos liderazgos? Nuevos liderazgos. No solamente liderazgos políticos, porque muchas veces las personas piensan ah, quieren nuevos concejales, nuevos diputados. No, no, no. Nosotros queremos líderes culturales, deportivos, de salud, de transporte. En todas las áreas del desarrollo humano nosotros queremos que la gente despierte, que la gente levante la voz. Por mucho tiempo la gente dice oiga, pero ¿por qué está pasando esto en Chile? Bueno, porque usted está callado, porque usted no fue a votar, porque usted no sabe quién es su concejal, usted no sabe quién es su core, usted no está involucrado. Dice a través de las redes sociales que todo le importa, pero la verdad es que el país muchas veces le importa poco. El partido más grande en Chile es el partido de la abstención. El partido de la abstención, gigantesco. Y nosotros queremos que eso vaya cambiando, queremos que la gente tome la responsabilidad de ser actores de la sociedad en la cual viven, de la comunidad donde viven y que se exprese. Ese es el motor de lo que quiere Acción Republicana. Es acción porque queremos que las personas se muevan, que despierten, que levanten las banderas de distintas causas. No solamente una causa como puede ser la familia, no, el emprendimiento, el respeto, en el área que tú quieras. Y después republicano porque buscamos que las personas que integran las instituciones tengan ese espíritu republicano, que volvamos a tener personas decentes, correctas, al servicio de los demás, para evitar lo que estábamos hablando hace un momento atrás del tema de la corrupción. Eso no pasa por la institución, pasa por las personas que forman parte de la institución. Así que hoy día ya tenemos un directorio conformado que determina los lineamientos generales de lo que es Acción Republicana. Tenemos áreas de trabajo, todo un tema territorial, todo un tema universitario y con juventud, todo un tema de dirigencias vecinales. Estamos con harto entusiasmo. Hoy día ya somos cerca de 15.000 los adherentes que tiene este movimiento. Esperamos llegar a ser 100.000. También le vimos la gente que se haga responsable de mantener esto y que nos colabore con entre 1.000 pesos y 50.000 pesos mensuales de acuerdo a sus posibilidades, pero no queremos fondos públicos y no queremos que esto tenga vida propia. Vida propia, me parece muy bien. Dime una cosa, ¿cuál es la diferencia entre Acción Republicana y la UDI en la cual tú es un histórico la UDI? Fuiste diputado y secretario general, aspiraste a ser su presidente. Muchos me preguntan y me dicen bueno, ¿qué diferencia entre uno y otro? Bueno, aclarar. Bueno, lo primero es que Acción Republicana no pretende ser partido político. No es ni pretende ser. No pretende ser partido político. Es un movimiento ciudadano. Es un movimiento ciudadano. Político, ciudadano, pero no un partido político. Nosotros sí queremos que gente de Acción Republicana participe en las elecciones, pero no necesitamos ser partido para eso. Podemos ir dentro del paraguas de los partidos que respeten los principios que nosotros tenemos. No nos queremos desgastar en las típicas disputas internas aquí en el presidente nacional, regional, comunal. Nosotros logramos demostrar en la última elección presidencial que había mucha gente que no participaba en política porque estaba decepcionada, pero quería tener canales de expresión. Por lo tanto, no somos un partido político. Eso nos da la posibilidad de trabajar con gente de Renovación Nacional, con gente de la UDI, con gente del PRI, con gente de Evópolis, incluso con gente de la Marcia Cristiana que está desencantada más o menos de cómo llevan su partido adelante. Y esto también nos permite trabajar con esos nuevos liderazgos. Los partidos políticos tienen estructura piramidal y la fiesta de los codazos es una cosa espectacular. Es la fiesta de los codazos, no de los abrazos. No, de los codazos. Y nosotros queremos que los partidos políticos también acepten liderazgos que no solamente están en esta estructura piramidal, porque a veces llega el mejor amigo o llega el que levantó más carteles, no el que tiene las mejores ideas. ¿Cómo? Muy de acuerdo. Muy de acuerdo. son una fuerza política importante hoy día. Queremos llegar a ser la fuerza política más importante sin necesariamente ser un partido político y apoyar a las buenas autoridades y los buenos liderazgos que se ven en las distintas áreas de la sociedad. bien, mira, el tiempo es un tirano porque me estima José Antonio. Ya me hacen algunas señas y quedemos terminando el programa. Entonces, antes de que entremos a despedirnos, yo quiero ofrecerte nuestras pantallas por un par de minutos, que sea para que tú nos des un mensaje de resumen de esta incompleta entrevista se quedaron mil cosas en el tintero, pero a lo mejor no pierdo la esperanza que en alguna futura venida por estos lados te tengamos nuevamente por aquí, te robemos otros 50 minutos que dura este programa. Bueno, yo encantado de volver porque en programas como este... Quedó mucho en el tintero. Pero estos son programas donde uno realmente puede conversar. Así es. Uno a veces ve debates en televisión donde los conductores más que conducir lo que hacen es generar que se genere más polémica o se entrevistan ellos mismos. Claro. Y que al final nadie entiende nada o tampoco se conocen los pensamientos de la persona que supuestamente iba a exponer. Para cerrar yo solamente decirle a las personas que tienen que hacerse responsables de su entorno, de su comuna, de nuestro país. Basta ya de decirle a todo el mundo mire, me carga la política, son todos iguales, la política la hace usted, la política la hago yo. Si yo no participo, si usted no participa, entonces no nos quejemos. Y para que Chile realmente tenga un cambio, tenga un salto cualitativo en el desarrollo, es importante que usted levante la voz, que usted se la juegue, que usted diga esto no puede seguir pasando, pero no le endoso la responsabilidad a otro, sino que la asumo yo. Si en su barro hay un problema, bueno, junta a sus vecinos y diga solucionémoslo. Si en su comuna hay una situación que a usted le incomoda, reúna un grupo de personas y empieza a plantear su incomodidad. Y lo mismo a nivel nacional. No deje que unos pocos hablen por usted, no deje que la ideología le termine ganando a la razón. La razón es lo más importante, el respeto con la persona y el trabajo comunitario son los que nos van a hacer de nuevo un país próspero, un país donde la gente viva más feliz. Bueno, José Antonio, estamos profundamente agradecidos de tu visita. Este programa se ha sentido muy ennoblecido de poder estar contigo hoy día. Sabemos tu apretadísima agenda así que que hayas regalado estos 50 minutos a este programa es una cosa que agradecemos de todo corazón. Te deseamos mucho éxito, mucha felicidad en todo. Muchas gracias. Se quedaron muchas cosas en el tintero, ya lo sé, pero repito que no pierdo la esperanza y que podamos completarlo en alguna próxima oportunidad. Que todo camine viento en popa como dicen los marinos. Y yo me despido muy cariñosamente de mis amigas y amigos de Sexta Visión. Los saludo a todas y todos con un gran abrazo. Les deseo que ojalá se encuentren muy bien, que la familia haya siempre armonía, felicidad, agrado, que sepamos salir adelante con las dificultades que inevitablemente la vida nos trae. Las dificultades son para vencerlas y no para dejarse vencer por ellas. Y estaremos la próxima semana con un nuevo Contertulio o Contertulio que ojalá sea tan agradable y distinguido como el que hoy hemos tenido. Será hasta la próxima y nos despedimos como siempre con las frases de San Alberto Hurtado. Contento, señor, contento, si no hay por qué andar pateando piedras por la calle todos los días. Hasta la próxima y muchas gracias. Contertulio, José Antonio, muchas gracias. Muchas gracias a usted. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!